En Praga el Ayuntamiento ha apostado este año por dejar a un lado los fuegos artificiales y sustituirlos por un juego de luces y vídeo, una solución menos perniciosa para la salud y el medio ambiente que la pólvora y el ruido de la pirotecnia. La alternativa ha sido la del videomapping, una técnica audiovisual que proyecta imágenes y animaciones sobre superficies reales creando incluso efectos en tres dimensiones. Tres espectáculos de luces, cada uno de unos diez minutos, se han proyectado a lo largo de la tarde del Año Nuevo sobre la fachada del Museo Nacional, en la Plaza Venceslao, donde miles de personas se congregaron para contemplar la novedosa celebración. El Gobierno Municipal argumenta que los fuegos no solo son perjudiciales para el medio ambiente, sino que afectan también a la salud por el estrés que las explosiones causan en personas y animales.